Hola chamacas, oigan, pues vamos por la tercera posada del día Ey, sí que desquité mi vestido, pero machine Este, sigue la posada con los compañeros de danza de Rodolfo Así que pues espero subirles historias porque apenas me di cuenta Que en todo el día no había subido, entonces yo, ¿qué? Entonces espero estarles subiendo, ¿ok? Bye Ay, no, no, no Ay, no Ay, no, 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 no Nada de beso, 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 beso Si, malditas ¿Quieres decir? Quiero decir, ya, ya, güey Cinco ¿Tú me dices? ¿Cuál vas? ¿En el 7? ¿Mucho? Ya Pantaba uno ¿Cuál? No sabe tu ventana Ay, mi estela Ay, mi estela Ay, mi estela Estúpida, mi pelo, idiota ¡Rápido, rápido! ¡Se abre el cielo! ¡Se abre el cielo! Ahí va, a ver ¡Ey, cuidado! Ahí va ¡Ay, no, no! ¡Ay, mi estela! ¡El hombre del cielo! ¡Os pido posar! ¡Pues no puede andar! ¡Mi esposa amada! ¡Mi esposa es María! ¡El reina del cielo! ¡Mi madre va a ser del divino! Peregrinos, peregrinos Reciban este rincón Que aunque sobre la morada La morada Os me doy de corazón Que Jesús José Que Jesús José Que Jesús María Nos vinieron hoy Ahí está mil ¡Alguno! Ay, sí, 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 funciona ¡No, no, no, sí funciona! ¡Eh, no! Sí, sí, sí Mediante el suco ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¿Cómo te dicen? ¿Si nos agarramos los catos? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4